Tienes al lado, andate Ya sé, por eso quiero ir a buscar con el coche A ustedes Están a escuchar, boludo Es un pelotudo Por ahí, ¿no? Oh, bien No para inspirarte Puedes atar No estabas, martea Ahí, hola ¿Qué haces? ¿Por qué sí? Es que le iba a atinar, ¿viste? Entonces Total Primero acuerdo fui a agarrar a los dos, un héroe Saltito héroe Me a dios, me sonríe hasta una hora Recién metí la mochila Recién metí la mochila esa Marte de orejos en como 20 minutos allá Vamos